Por fin tendrá la chance de poder entrenar, dirigir en un campo de juego a sus convocados el técnico Soria. Se ha confirmado para lunes y martes de la próxima semana en Santa Cruz el primer microciclo de la selección boliviana con el cuerpo técnico de Mauricio Soria ya de manera oficial. Son 22 los convocados, jugadores de Oriente y de Blooming, sin ninguna novedad en cuanto a los nombres de los convocados. Sin la novedad de dos convocados de Petolero de Yacuiba, el portero Peñarrieta y el atacante Jorge Céspedes, como también el jugador Mario Cuellar de los registros de Sport Boys. Este primer microciclo es pensando en el amistoso del 26 de marzo visitando a la selección de Nigeria. Mauricio Soria pidió a la liga reprogramación precisamente de esa jornada del día 22 para ver si fuera posible tener por mayor tiempo a los jugadores. Vamos a ver qué dice el agente de la liga sobre este pedido del cuerpo técnico y de la federación. Realizar la reunión del Consejo Superior para programación de partido de la siguiente rueda, de las revanchas, en Sucre el viernes. El próximo viernes en Sucre se reunirá el Consejo Superior de la liga para terminar la programación de la segunda rueda del torneo clausura. Necesitamos ya terminar de realizar la programación de partido. Quiere decir quién juega viernes, quién juega sábado, quién juega domingo y el horario. En dicha reunión también se le dará curso a la carta enviada por el seleccionador nacional. Vamos a trabajarlo con la comisión técnica para ver el tema de la programación de los partidos y todas las condiciones que podamos dar a la selección se le va a dar. Aunque no se pueda suspender la fecha 13 a jugarse entre el 21 y 22 de marzo, atendiendo el requerimiento de Mauricio Soria se modificarán los horarios para que la selección pueda concentrar desde el mismo domingo. Para que los jugadores lleguen un poco más descansados al día de la concentración en que tienen que estar los jugadores en la selección. Vamos a ver en qué termina eso. Gracias. Gracias.